Una meta de 34,240 empresas por afiliar al crédito que ofrece el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores es lo que se tiene para Sonora, Estado que ostenta el primer lugar a nivel nacional en colocación de créditos. César Alberto Martínez Baranda, Director General del Infonacot, quien se encontraba en la entidad para firmar la renovación del convenio entre el Instituto Infonacot y el Gobierno del Estado, con el que todos los empleados de la Administración Estatal tendrán acceso a este financiamiento, expuso que se tienen planes de expansión de la capacidad crediticia. Esto va estipulado en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, pues se obliga a las empresas a ofrecer a sus trabajadores esta opción, con lo cual no solo podrán acceder a bienes comunes, tales como electrodomésticos y muebles, sino a educación universitaria, crédito para automóviles e incluso paquetes turísticos. Hoy en día lo que tenemos aquí en el Estado de Sonora, se han colocado en lo que va del año más de 530 millones de pesos. Tenemos un saldo de cartera de 750 millones aproximadamente, hemos estado trabajando con 1.954 centros de trabajo y tenemos afiliados a más de 147 mil trabajadores. En lo que se refiere a la recuperación de los pagos, estamos bien, la realidad es que estamos en el promedio de la media nacional, estamos en una recuperación mensual del 92%, 93% del valor total de las carteras a cobrar. Esto hace que de alguna manera, dentro de ese rubro, el Estado de Sonora se encuentre en la media nacional. En Hermosillo prácticamente es realmente la oficina que mueve toda la colocación del Estado, entonces estas cifras son muy parecidas a las que estamos manejando. Bien, estamos trabajando en coadyuvancia con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a lo dispuesto por el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario federal del Trabajo, para acercarnos a todos los centros de trabajo y buscar la manera de que conozcan la reforma a la ley y de que tienen la obligación de afiliarse con nosotros. Esto lo estamos haciendo a través de un micrositio que se creó en la página del Instituto Fonacot, que es www.fonacot.gov.mx, con el cual los centros de trabajo de este país pueden accesar y pueden afiliarse de manera inmediata, sencilla, ágil y gratuita en no menos de 5 minutos. Y con eso cumplen con lo establecido en la ley. Ahora, con respecto específicamente a tu pregunta, ¿cuáles son las estrategias que estamos haciendo? Bueno, pues para poder crecer 5 veces, nosotros contemplamos que vamos a tener un mercado potencial de 16 millones de trabajadores a atender. Creemos que en este sexenio lo que vamos a poder hacer es atender puntualmente a 120 mil centros de trabajo. ¿Por qué no hablo de los 835 mil? Pues porque obviamente nos faltan manos, los recursos que tenemos son finitos, pero ya hicimos toda una estrategia para, de los 69 mil centros de trabajo que tenemos actualmente hoy afiliados, con los cuales trabajamos alrededor de con 21 mil, poder trabajar al final del sexenio con 120 mil centros de trabajo, lo cual estaría representando tener acreditados alrededor de 6 millones de trabajadores. Actualmente tenemos acreditados a cerca de 780 mil trabajadores y con eso poder llegar a nuestro esfuerzo. Cada estado tiene la estrategia ya muy puntual para ir a atacar a los centros de trabajo, específicamente a los 10 centros de trabajo más importantes que están en su localidad, en cada una de las ciudades. Adicionalmente, de que todos aquellos centros de trabajo que se están afiliando, pues de inmediato vamos a sus oficinas, les decimos a los trabajadores las bondades que tienen nuestros créditos y empezamos de esa manera a afiliarlos para acreditarnos, pues a su gente, al personal que tenemos. El personal que tenemos nosotros encabezado por el director estatal, Marco Ibe, realmente son un personal muy capacitado, profesional, comprometido. Tenemos oficinas distribuidas en diferentes regiones del estado que nos ha permitido poder dar servicio y atender, si no a la totalidad del estado como tal geográficamente, porque es un estado muy grande, sí a la mayoría de ellos. Y eso nos permite, bueno, pues hemos tenido puntual esmero en ir con las empresas, los centros de trabajo que realmente están interesados en apoyar a sus trabajadores, que tienen un número importante de trabajadores, nos han permitido entrar, hemos tenido la habilidad de vender nuestros créditos, de hacerles ver al trabajador que es un derecho y que lo que lo pidan y que para nosotros es una obligación otorgarles el crédito y de esta manera, pues yo creo que a eso se va a hacer el éxito de Sonora. El Instituto Fonacota al día de hoy tiene una cartera total de cerca de 11.200 millones de pesos y una cartera vencida del 3.4% a nivel nacional. ¿En el caso de Sonora? En el caso de Sonora está por debajo de la media, si no me equivoco, la cartera vencida que traemos es alrededor del 1.7%, del 1.7%. Esta cartera vencida es una cartera vencida parcial. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Instituto Fonacota es apoyar al trabajador. Cuando el trabajador se queda sin trabajo, nosotros no podemos, nos sentamos con él, identificamos que se va y le ofrecemos dos planes de salida que tenemos. Si él no considera en ese momento viable poder hacer esos planes de salida, lo que hacemos es que su deuda la dejamos ahí pendiente y cuando él se vuelva a reinstalar, empezamos nuevamente a cobrarle. Entonces, esa cartera vencida que estoy manejando ahorita, es una cartera vencida temporal. En el momento en el que el trabajador se vuelve a incorporar, nosotros vamos al centro de trabajo, reactivamos la cobranza del crédito y la vamos cobrando con el tiempo. A nivel sonora, las que tenemos afiliadas son 1.954. 1.954. De un potencial de 34.240, o sea que tenemos un trabajo importante que hacer todavía. ¿Y qué es lo que necesita una empresa para poder ofrecer a sus trabajadores Fonacot? ¿Y qué beneficios tendrían ellos también como empresarios? Bueno, la empresa lo que necesita hacer es simple y sencillamente afiliarse. Hoy lo puede hacer por dos formas. Ir directamente a cualquiera de las 80 oficinas que tenemos a nivel nacional y hacer el trámite o hacerlo a través del micrositio, vía electrónica, que lo hace en cinco minutos. ¿Qué beneficio tiene? Bueno, el beneficio que tiene la empresa es que muchas veces los empleados van con el empleador y le dicen, oye, necesito, tengo un problema económico, necesito que me atendan de la antes nómina, que me des un crédito. Con esto ellos, pues obviamente al afiliarse con nosotros, lo que hacen es que les dicen, bueno, yo no te lo puedo dar, pero ya me afilié con el Fonacot, es tu derecho, ve y tramítalo. Independientemente de que, pues obviamente el trabajador hoy con la nueva, perdón, el centro de trabajo con la disposición de la ley federal del trabajo, pues tiene que afiliarse, si no va a caer en sanción. Bueno, nosotros tenemos, por cuestiones de ley, tenemos muy claro que tenemos que afiliar a las 34.240 empresas. De esas contemplamos que hoy estamos trabajando con 1.954 y creemos que vamos a trabajar con alrededor de 7.000 más, si no me equivoco, de manera puntual, en la primera etapa. Y posteriormente ir cubriendo la segunda y la tercera etapa para poder llegar a cubrir a las 34.000. Con información de Roberto Baena, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.